Como en todas las ediciones de FanCine, acá te presento los ciclos de cine. En este caso te cuento la temática tomada por la Biblioteca Popular y sus películas. El ciclo de cine de la Biblioteca Popular tiene la temática Dante y el cine, una mirada actual acerca del infierno. Los estudiantes de la Cátedra de Literatura Europea proponen una lectura de los ecos que particularmente el infierno ha suscitado. La propuesta intenta un acercamiento crítico a los diversos temas tratados y que poseen trascendencia en la sociedad actual. Miremos los adelantos de las películas que se presentaron. ¿Qué sucedería si el ser humano contara con la tecnología lo suficientemente poderosa para infiltrarse en el estado de sueño de otra persona y así robar sus pensamientos e ideas? A partir de esta posibilidad, Christopher Nolan ofrece su percepción con el origen, historia de su propia autoría, realmente una obra más. Esto sería un tronco. Building a dream from your memory is the easiest way to lose your grasp on what's real and what is a dream. ¿Es que te hagan? You gotta draw from stuff you know, right? It's your creation. There's nothing quite like it. If you're gonna perform Inception, you need imagination. You mustn't be afraid to dream a little bigger, darling. Did the children miss me? I can't imagine. The seed that we plant in this man's mind will change everything. This can't be done. Dreams within dreams is too unstable. It is possible. God, we should walk away from this. The people that hired us won't accept failure. This was not a part of the plan! Inception. What's happening? The subconscious is looking for the dreamer. Me. Quick, give me a kiss. They're still looking at us. Yeah, it's worth a shot. Only in cinemas. You like what you do for a living? These things you see. La historia nos narra como los detectives de homicidios, Mills, un novato recién llegado, y Somerset, un veterano, a seis días de jubilarse, forman equipo para dar caza a un asesino en serie, que usa los siete pecados capitales de la Biblia como pretexto y excusa para cometer sus crímenes. Miremos Siete Pecados Capitales. He's looking for a way in. We'll be spending every waking hour together from now until the time I leave. I'll show you who your friends and enemies are. Look, I'm going to homicide five years, not here. Now, You see, Jimmy, we have ourselves a homicide. They're caught in a game. No fingerprints. No witnesses of any kind. Nope. About the only thing we know about that guy right now is he's totally insane. For the price of sin, is death. There are seven deadly sins. Gluttony. You're going to come take a look at this. Greed. No one touches anything. Sloth. Wrath. Pride. Lust. And ending. Seven. You can expect five more of these. The body was found on Tuesday morning. I hate this city. I can't get who did this. This will be the very definition of swift justice. There are two more bodies. Two more victims. This guy's methodical. It's acting. Worst of all, patient. It's laughing at us. He had a gun. He's two rentals away from completing his masterpiece. Let's finish it. Brad Pitt. Morgan Freeman. Gwyneth Paltrow. Have you ever seen anything like this? No. Seven. 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 Wily Wonka y la fábrica de chocolates es una película que en la actualidad tiene dos versiones. La versión de 1971 y la del año 2005. Trata sobre un niño pobre que sueña con entrar a la fábrica de chocolate. Tal es así, Que cuando Willy Wonka realiza un concurso para que cinco niños, acompañados de sus padres, ingresen a la fábrica, él hará todo lo posible por conseguirlo. Una vez dentro, los niños descubrirán las fantasías más soñadas, pero también serán castigados por sus caprichos. Miremos Charlie y la fábrica de chocolates en la versión de 1971. ¡Suscríbete al canal! 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 los viernes a las 21 horas por la pantalla de TVN. ¡Gracias!